Gerencia para todos, muchísimas gracias a nuestra audiencia que hoy nos ha enviado muchísimos mensajes a través de Arroba Gerencia a Todos sobre el tema de ABC Familia, la iniciativa de emprendimiento de la economista Mariela Mata quien también tiene el programa del mismo nombre en ese gran canal que es TV Familia Mariela, hemos conversado toda la tarde realmente la importancia de la familia y el altísimo valor que tiene inclusive en el mundo empresarial y como ha revolucionado a empresas a nivel mundial en tu emprendimiento te has conseguido con muchísimas cosas, tienes emprendimiento de comunicaciones también estás haciendo emprendimientos de este tipo con esa base familiar en el mundo teatral conversanos sobre ese tema Bueno, abriendo espacios para la familia también desde